Más allá de el hecho de que va a estudiar bachillerato en Gales, la marcha de la princesa Leonor al internado en el que lleva ya 10 días viviendo implica muchos otros cambios. La primogénita de don Felipe y doña Leticia está viviendo un sinfín de nuevas experiencias, también fuera de clase. Compartir dos años con compañeros de diferentes países, disfrutar de actividades con las que formarse en diferentes ámbitos y llevar a cabo planes de ocio propios de una joven de su edad son algunas de las cosas de las que ya está disfrutando. El hecho de que se haya marchado a vivir allí también implica que haya fechas muy señaladas que va a pasar separada de su familia, pero desde el UWC Atlantic College se van a encargar de que en ciertos días no eche demasiado de menos a sus padres y a su hermana. Uno de los días que va a vivir la princesa Leonor en el internado de Gales es el de su cumpleaños. La princesa de Asturias cumplirá 16 años el próximo 31 de octubre. Aunque no pueda celebrar esta fecha en Zarzuela, la joven no se va a quedar sin ser la protagonista del día. Julia Tena, periodista de la BBC, ha contado esta tarde en PSALVAMEC en el UWC Atlantic College, suelen organizar alguna actividad especial cada vez que es el cumpleaños de alguno de los alumnos. Así que aunque todavía se desconoce cuál es la actividad que harán, la heredera contará con algo especial. A esto hay que añadir que el 31 de octubre cae este año en domingo. Durante los fines de semana, los alumnos del internado de Gales en el que estudia la princesa Leonor cuentan con tiempo libre para llevar a cabo diferentes actividades de ocio como fiestas de hermandad, bailes o cine. De esta forma, la princesa de Asturias podrá pasar un día de lo más distendido junto a sus nuevos amigos y sin tener que preocuparse de ir a clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!